...el origen popular se encuentran en el Museo de Bellas Artes, al que llegué, ¿se acuerdan?, buscando material para el Teatro Vega. Sin embargo, ahí estaban, el gauchito Gil, reflejado en varias pinturas, y escenas de la Guerra del Paraguay, junto a obras de plásticos argentinos que, en algunos casos, se reconoce a primera vista. El museo fue antes una casona particular donada por la esposa viuda de Juan Ramón Vidal, un señor que fue dos veces gobernador de Corrientes. En un cuadro está el severo retrato del responsable, del mecenas, Félix Bunger. Y Francisco, o Pancho mejor, su director, me la cuenta. Es un legado de un empresario, Félix Bunger, que se encargó de que a su muerte vayan a parar a diferentes museos de todo el país obras de su patrimonio. Había que hacerlo eso. Sí, había que hacerlo, sí. Sería bueno que otros lo imiten. Sí, claro, un mecenas. ¿Y cuántas obras les tocó al Museo de Bellas Artes de Corrientes? Tuvimos la suerte de que vinieran para acá 38 obras que en aquel entonces eran artistas contemporáneos y hoy son clásicos del arte argentino. También hubo que adecuar otras salas para mostrar el resto del patrimonio que tiene el museo, que cuenta con un total de 560 obras. ¡Epa! Sí, sí. Y en aumento, gracias a Dios, porque el modo que tiene el museo de adquirir patrimonio es a través de la donación, ya sea del mismo artista o de alguien que lo quiera hacer, o de un familiar, de la compra directa. Nosotros también tenemos asociación de amigos del museo. A Pancho lo puede la idea de que la gente común se acerque al arte, aunque sea a través de artistas que ya son muy conocidos o consagrados. Él entiende que así también se genera interés en algo que no muerde y que enriquece el alma. Y el común de la gente entra a esta sala sin saber, por ahí otras firmas importantes que hay, pero mira el Quinquela y dice, ah, mira, tienen un Quinquela. Claro, lo sabe reconocer, digamos. Y a nosotros nos viene bien. Claro, por supuesto. Pero también, bueno, tenemos muchas cosas. Incluso tenemos uno en el techo también, ¿no? Y este es más moderno. Sí, tenemos un Milo Lockett en el techo, que en realidad parecería ser un lugar poco protagónico y sin embargo se transformó en el más importante. Y tiene una anécdota muy interesante. Nosotros tenemos una sala transitoria para muestras foráneas o incluso mismas que se arman con artistas de la región. Milo es de Chaco. Acá, en Sandro Puebla. Claro, en Resistencia. Entonces lo tuvimos hace cinco años acá en una muestra individual. Él pidió intervenir uno de los paneles que a nosotros nos ayuda para dividir la sala y volverla mucho más flexible, digamos. Entonces, por supuesto que le dijimos que sí. Esos paneles nosotros pintamos y repintamos tantas veces sean necesarias de acuerdo a las necesidades de la muestra. Una vez que terminó la muestra de Milo, estábamos a punto de volverlo a blanco al panel y nos dimos cuenta de que estábamos frente a una obra de Milo Lockett de dos metros sesenta por dos metros sesenta, de quien más vende y factura en el país. Así que le pedimos permiso si nos podíamos quedarnos la obra y él muy generosamente, porque la verdad que es muy generoso, nos dijo que sí. Una de las salas del museo está destinada a mostrar el patrimonio que se renueva tres o cuatro veces cada año. Tarea nada fácil, porque hay que manipular las obras desde el depósito de la planta alta, limpiarlas y ponerlas en condiciones. Por suerte repatriaron a una restauradora correntina que supo trabajar en el mismísimo Teatro Colón. Y el propio Pancho es artista plánico. Parte de mi diálogo con él lo tuvo como protagonista. ¿Por qué? Porque no puedo dejar de lado la anécdota, porque tiene que ver con esas cosas raras que pasan con el arte y que son lindas de contar. La historia es que había un concurso, digamos, composición-tema El Gauchito Gil, un ícono de corrientes. Dicen Pancho, ¿por qué vos no te presentás? No, 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 ni El Gauchito no me inspira, no me... No me dice nada. No me dice nada. Y muy astuto mi profesor me dijo, pintá desde ahí. Ah, desde que no te dice nada. ¿Qué es? Y entonces entré en la garganta y decía, bueno, a ver, ¿qué? ¿Qué es entonces? Y me salía una pintura metafísica, ¿sabes? Claro, un cielo tormentoso, un ranchito, un horizonte totalmente plano, un ranchito a lo lejos, las banderitas típicas... Sí, sí, las rojas. ...con un altarcito de este tamaño, ¿eh? La obra tiene un metro con un metro. Y en el frente, en aquella época, yo lo había descubierto a Bertani. Bertani es un pintor que pinta sobre géneros. O sea, él tensa los géneros, telas ya impresas, digamos, de vestido, y pinta sobre esos géneros. Toda esta historia empezó precisamente por la potencia de personalidad que tiene Corrientes y su galería de íconos. El gauchito es uno de ellos. Pero eso me lo contó con mayor autoridad Gabriel Romero, tanto como el guaraní, como segundo idioma, después del español, y hasta la arquitectura singular de la ciudad. Hablamos con muchas palabras guaranías metidas en el lenguaje. Entonces, el correntino habla habitualmente así. Comemos comidas que tienen un vínculo con el área guaranítica muy fuerte, ¿no? Y la arquitectura también. Y creo que todavía falta reconsiderar de alguna manera esa arquitectura, porque esa arquitectura colonial tenía un vínculo directo con el clima, ¿no? Las lluvias por las que hoy pasaste, por ejemplo. Sí, sí, sí. Las casas de galería permitían circular por áreas protegidas. Hablaba de esta posibilidad de vivir en un espacio semi-cubierto también, pasar momentos de ocio, protegernos del calor. Creo que era una arquitectura que valía la pena y que, por suerte, muchos lugares del interior de Corrientes tiene. Y también aquí, en Corrientes Capital, hay dos casas todavía. Por todas estas cosas que me decís, ¿alguna vez se acuñó aquello de la República de Corrientes? Creo que tenemos muchos rasgos muy fuertes que nos identifican, ¿no? Inclusive, tenemos un pasaporte correntino para quienes entren a Corrientes. ¡Hala! Sí, sí. La subterrituría de turismo implementó, que me parece una genialidad poder hacer algo así, ¿no? Que marca un poco todavía este sentido de la República aparte. Bueno, pero también aparecen los cultos populares también, ¿no? Eso. Sí. El culto al coraje, o la valentía. Yo creo que el gaucho gilo... está vinculado a eso, ¿no? Por eso hay una identificación muy fuerte. Más allá de los necesarios localismos, el Museo de Bellas Artes también ofrece a sus visitantes, correntinos, ¿no? La posibilidad de deleitarse con la mirada cercana sobre telas firmadas por nombres como Fader, Petoruzzi, Cesario Bernaldo de Girós y Castañino, entre tantos otros. Pancho es joven, con empuje, y por lo tanto, está lleno de sueños. Siembra, además, y tiene paciencia. Seguro. Nuestro principal visitante son las escuelas. Las escuelas de todos los niveles. Pero también tenemos muchos visitantes de otros países, de otras provincias, y la gente lo que busca es arte de la región o arte correntino. y tenemos grandes firmas de artistas correntinos. Tenemos artistas de los cuales no podemos sentir orgullosos. Pancho es custodio de un tesoro. Y todavía hay gente en Corrientes que no lo sabe. Pero, como reza el dicho popular, es cuestión del tiempo. de un tesoro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.